Bueno, yo voy a hacer la aplicación de un App Inventor para el Personal Image Classifier, ¿vale? Me tengo descargado una extensión, que ya la he descargado, la voy a poner por aquí y de hecho voy a coger el modelo, los datos, los voy a poner por ahí Bueno, teniendo esto, yo creo que como tenemos el otro hecho de Luque Stensio y yo lo voy a copiar, si me deja, voy a guardar el proyecto con Classifier 2 y lo voy a modificar, es decir, voy a añadir la extensión y voy a cambiar lo que tenga que cambiar, ¿vale? Voy a pasar de los mensajes de error, es decir, no me tira 3 años Pero igual, tiene que hacer la foto, es decir, está preparado y clasificar No debería ser tan extensión, importar Desde mi ordenador Examinar Esto está aquí Esto está aquí Esto está aquí Esto está aquí Ay, no me voy a salida en algún momento Mayur. pero no sale cargando está tardando mucho voy a mirar una cosa mientras ahora voy a poner personal image classifier aquí en cuanto tarda y lo que no sé es cómo cargar el modelo porque el modelo lo tengo yo en un archivo tiene que haber alguna manera de cargar el modelo vale ahora hábitat vip subir archivo voy a subir el modelo que era este que guay y le voy a poner el vivir 1 vale no me deja me deja o no si me deja el look extension lo voy a quitar para que no me moleste y ahora lo que tengo que cambiar el código que creo que va a funcionar es esto en vez de llamar look extension tengo que llamar a aquí este ratito esto look extension no cuando estoy preparado el otro el personal image classifier ready lo mismo este lo puedo quitar bueno ahora aquí tengo que llamar al personal image classifier classifier video data este lo quito y pongo este y cuando tenga la clasificación tengo que hacer lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y que no lo hace y ya probarlo voy a coger el móvil y voy a ver si funciona vale lo de los errores a ver lo de los errores tengo que hacer lo mismo cuando lo mismo error yo creo que va a funcionar vale Aquí si tiene sentido cambiar la cámara Para que me quede hacer fotos de la cara ¿Vale? Tarda un poco Ya está Wait Preparado Todo con el cambra A ver mi cara Sonriendo Bien Serio Detecta sonrisas Ahora sí Y sorprendido Esa risa Dependió El cuadrado Bueno Voy acá Voy acá Voy acá Voy acá